Bienvenido y bienvenida a este espacio donde les voy a mostrar el tema de las normas APA y ahorita la segunda parte ya es con el gestor bibliográfico Mendeley. Mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto, por si digamos mucho más adelante tienen preguntas o dudas respecto a este tema, por este medio las voy a analizar. Voy a comenzar entonces por este lado, diciendo que son las normas APA. Ah bueno, también se me voy a decir, si tienen preguntas o dudas durante la capacitación en sí, me pueden interrumpir tranquilamente, encendernos un micrófono, no hay ningún problema con eso. La idea es que ustedes puedan acá resolver todas las preguntas que muchas veces se generan al momento de utilizar esta parte de normas APA. La norma APA viene de la Asociación Americana de Psicología o de la American Psychology Association que en el año 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas o estándares para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Digamos que anteriormente se utilizaba mucho en las áreas de ciencias sociales, pero ahora, ni más en el mercado colombiano, es una de las normas más usadas en múltiples áreas del conocimiento. Ellas sirven para establecer o estandarizar aspectos de forma y estilo, como márgenes, estilos y tamaños de letras, interlineados, títulos, subtítulos, pero más que todo para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Antes de pasar a ese aspecto general de normas APA, hay que tener claros estos dos conceptos, el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse las palabras, dar las imágenes de otra persona y hacerlas pasar como si fueran ideas mías propias, sin realizarle la debida citación o la debida mención de esa parte donde yo me copié. Eso es plagio. El plagio se castiga de manera legal y académica. Esto quiere decir que las universidades tienen una norma muy estricta con esta parte en caso de que descubran plagio en un trabajo. Y claro, legal porque suele pasar que si un autor se da cuenta que le copiaste su trabajo, puede llegar a demandar. Luego ya tenemos el autoplagio. El autoplagio es utilizar trabajos míos anteriormente publicados y volverlos a presentar nuevamente como si fueran originales. Esto ya digamos que de cierta forma ya no es tanto castigo ni legal ni académico, pero no es lo moralmente correcto hacerlo. En caso de que eso les suele pasar, que tengan un trabajo que presentaron el semestre pasado y no sé que para esta materia, tienen la oportunidad de volverlo a presentar. La idea es replicar algunas ideas sobre ese trabajo, pero no volverlo a presentar tal cual. Ahora sí, un aspecto general, con los aspectos generales tenemos las fuentes y tamaños. Entonces tenemos Tiny Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Mother a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucidans Sansunicot a 10 puntos. Es decir, tienen para escoger uno de estos seis fuentes con su respectivo tamaño para realizar su trabajo académico. Recuerden que es solamente uno. Jessica, o sea que uno en cualquier trabajo puede utilizar cualquiera de las fuentes. No tiene que ser, por ejemplo, en un ensayo que utiliza este, en un trabajo de grado este, que es lo que normalmente se utiliza. No, en cualquier trabajo, pues, apanejo que para un ensayo tenía que ser este en específico, o pues no, ya que ustedes escojan para utilizarlo. Claro está, eso sí, se utilizaron, escogieron en un trabajo. Y esa decisión, y esa decisión de cada investigador. Claro que sí, ajá. Ya el que les guste más, o también suele pasar, pues, con los estudiantes, que hay profes que deciden que, no sé, qué les gusta más Arial 11. Entonces, claro, ya es como también decisión. Muchas veces el profe cuando dice, me presentan los trabajos así en Arial 11. Para la biblioteca, para el repositorio, ¿qué es lo más común? De pronto se sigue utilizando más seguido, ¿cierto? Porque como es la más conocida, Tans New Roman a 12 puntos. Entonces, me parece importante que los chicos sigan trabajando con Tans New Roman, porque esa información toda va para el repositorio. Ajá. De todas formas, es que sí es como la más conocida, porque mucha gente todavía desconoce, que se pueden utilizar otros cinco, otros cinco puentes y tamaños. Claro, está, por ejemplo, hay una, que es Computer Model, que, pues, yo la pongo en Word, y, pero a mí no me aparece. O sea, no sé si es el Word de todos, ¿cierto? O si es mi versión de Word, o como APA todavía sigue con la versión en inglés. Entonces, claro, puede que ellos allá, en Estados Unidos, y tengan ese Computer Model, porque también es algo. Esta es la edición 7, entonces, es muy reciente, salió como a finales de 2019. Entonces, actualmente no existe una versión en español oficial. Entonces, puede pasar que cuando ya la pongan en español, y como no puede que, de nuevo, nos hizo solamente eso y yo, entonces, que Computer Model se elimine. Sí, pues, no, falta. Pero sí, digamos que es más común todavía, sigue siendo un Tiny Roman, pero aún así, durante sus trabajos y demás, pueden utilizar esta de aquí, respetando que ahora está su respectivo tamaño. Yo sé que también podemos obtener estas diapositivas para compartírselas a los chicos. Profe, creo que no se las puedo compartir, pero ahorita, más tardecito, les comparto como un documento, ¿cierto? No, más APA. Claro, esta es muchísimo más largo, ¿cierto? Esta es como una versión un poquito más resumida, pero ya hasta al finalizarse los comparto. Sí, son muchas casas. Ok. El interlineado es a 2.0, la alineación es a la izquierda, sin justificar. La sangría, se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros, y sangría francesa, en las referencias también de 1,27 centímetros. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cada vez que uno inicia un nuevo párrafo, hay que aplicarle sangría a esa primera línea de 1,27 centímetros. La numeración es al extremo superior derecho, números arábicos, es decir, 1, 2, 3, y empieza a numerarse siempre desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Estos son los elementos para la portada de trabajos de estudiantes. Entonces, tenemos la numeración de la página, que ya saben que es del extremo superior derecho, el título del trabajo en negrito y centrado, no se utiliza en mayúsculas sostenidas, el nombre o nombre de los autores, es decir, de los estudiantes, la filiación, la filiación se refiere a la facultad a la que pertenece, seguida a la institución, luego el nombre de la materia, luego el nombre del docente, y finalizando la fecha de entrega del trabajo. Entonces, la portada quedaría así. ¿La filiación es que en calidad de estudiante? No, la filiación se refiere a la facultad a la que pertenece, como seguida a la institución. En este caso, por ejemplo, tengo un ejemplo, Facultad de Educación y Sociales, como accionólico de Antioquia. Me la devuelvo un momentico, por favor. Claro que sí. Listo, muchas gracias. Así quedaría la portada. Ya saben que el título es Centro de Negrita sin mayúsculas sostenidas, porque en APA no se utiliza esa parte de mayúsculas sostenidas. Luego la materia, el nombre del docente, y ya finalizando la fecha de entrega. Acá hay como otro tipo de portada que es para profesionales e investigadores. No me voy a detener en esta, porque no les aplica tanto. Voy a continuar. Hasta los niveles de los títulos. ¿Qué es esta parte de los niveles de los títulos? Es cuando tenemos títulos de manera continua. Entonces, que yo tengo mi título principal, y a ese título principal, y saco un subtítulo, y a ese subtítulo, otro subtítulo, y a ese subtítulo, otro subtítulo, y así sucesivamente. Cada de esos subtítulos de manera continua deben llevar a una estructura en específico. Entonces, el primer nivel, es centrado en negrita, y es en que no se utiliza la mayúscula sostenida. El segundo nivel, es alineado a la izquierda, en negrita, y el texto comienza en un nuevo párrafo en caso de que acaben acá. El tercer nivel es alineado a la izquierda, y el texto también comenzaría en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel es con sangría de primera línea, y el texto comienza en la misma línea. Y un quinto nivel, sería con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto también comienza en la misma línea. Y además que los niveles más comunes, que suelen pasar más, son los tres primeros, porque yo tengo un título, y un subtítulo, y el subtítulo es subtítulo. Pero ya en caso de que tengan un cuarto y quinto, irán con este formato, con esta estructura, y ya claro, está así un sexto o séptimo, no es común, y tampoco digamos que ya visualmente sea muy bien presentado el trabajo con tanto título de manera continua. De nuevo, los más comunes son los tres primeros. Continúo ya con el formato de las tablas. Entonces, el formato de la tabla sería tabla 1, la etiqueta tabla, con su respectiva numeración, esto va en negrita, abajo un título de la tabla en cursiva, luego ya ponemos la tabla, solamente se marca en líneas horizontales, no en líneas verticales, solamente horizontales, y abajo, nota, la palabra nota va en cursiva, y en esa parte la nota va, ¿de dónde fueron tomados los datos? Para yo realice la tabla, si yo copié la tabla de algún otro lugar, yo la copié la peleta igual, entonces, realizaré la debida situación a esa tabla, si hay que hacer aclaraciones sobre alguna abreviación que yo haya utilizado, o un asterisco también que yo haya utilizado en la tabla, pues una tabla también hace la respectiva aclaración sobre eso. Entonces, en esa parte va, de nuevo, menciones, donde fueron tomados los datos, citaciones, y aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos. Y luego seguimos con el formato de la figura. Acá hago la aclaración de una vez. En esta edición séptima de APA, solamente existen tablas y figuras. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquello, genuente en la definición de tabla, pasa a ser inmediatamente denominado figura. Entonces, lo que son gráficas, mapas, no sé, imágenes, fotografías, todo eso se nombra ya figura. Entonces, si yo tengo una gráfica, sería figura 1. Si abajo tengo un mapa, figura 2. Y si luego abajo tengo una fotografía, figura 3. Solamente son tablas y figuras, nada más. Y el formato de la figura, va en la etiqueta figura con su respectiva numeración, en negrita, luego el título, la figura en cursiva, ya luego pongo la figura, la imagen, la gráfica, el mapa. Chica, tengo una pregunta. Claro, dime. Entonces, el concepto de figura se reemplazaría por el concepto de anexo, pues ya no usaríamos anexo, sino figura. Ajá, ya se usaría desde la figura. Figura 1, figura 2. Ahora está, por ejemplo, la parte de abajo es donde se ponen los anexos, pero tú no pones anexo 1, o anexo 2 no se pones. Nos dejamos el título, o el dispositivo diría anexos, pero ya sería figura 1, figura 2, figura 3. Perfecto, gracias. Y abajo ya va la parte nota, ¿cierto? Que va ahí, de dónde fue tomada la imagen, la figura, dónde tomé yo los datos para realizar, no sé, la gráfica. Si hay que hacer aclaraciones también sobre abreviaciones o asteriscos que ya ha puesto, va en esa parte la nota. No sé si más preguntas con esta parte del formato para continuar ya con las citas. Pues yo solo tenía esa pregunta. Entonces las citas es la manera de darle crédito al autor, y aquello que yo me copié y me pegué, ¿cierto? Y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vi ahora, como el plagio y el autoplagio. Y así también evitarme problemas tanto académicos como legales. Estos serían los elementos de la cita. Bueno, dicen que la cita es lo que va dentro del documento, esto es lo que se va dentro del trabajo, del cuerpo del trabajo. Que yo copia algo, entonces esa sería la cita. Y serían con estos tres elementos. El autor de la publicación, la fecha de publicación, y el nombre de la página en la que yo saqué la cita. Existen tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, sin cambiarle nada, y se divide en cita larga y cita corta. Luego tenemos la paráfrasis o el parafraseo, que es que con mis propias palabras, yo copio o explico la idea del autor. Así sea con mis propias palabras, es la idea de otra persona, no es mi idea, entonces yo tengo que hacerle la debida mención, la debida citación. Y luego tenemos la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo a alguien, y ese alguien cita a otra persona. A mí me gustó lo que dijo de otra persona, eso sería una cita de cita. Y la información que contenga las citas, o bueno, o el orden de los elementos, de los elementos que vimos ahorita, va a depender del énfasis en el que uno realice. Hay dos tipos de énfasis, énfasis en el autor, y énfasis en el texto. Énfasis en el autor, es cuando yo, por ejemplo, le quiero dar fuerza, a que fue el autor el que dijo eso. Es decir, le estoy dando más relevancia al autor. También puede pasar que yo tenga un autor, que fue muy consultado, que es muy famoso, que se ha ganado premios, que no sé que lo menciona mucho en clase. Entonces también, se puede hacer énfasis en el autor, para darle fuerza a él. Énfasis en el texto, es porque ya me importa más la cita, y quiero dar más fuerza a la cita, y no tanto al autor. Es decir, le doy más énfasis a lo que se dijo, y no tanto a quien lo dijo. Pues cada uno ya va manejando esta parte del énfasis, ¿cierto? Como prefieran, no hay una regla que diga, cuántos énfasis en cada uno hay que realizar. Como dije, ya es cuando, si yo tengo un autor muy famoso, entonces le doy énfasis en el autor. Si prefiero más fácil darle énfasis en la cita siempre, entonces siempre le hago con énfasis en el texto. Y es como cada uno vaya manejando, esa parte de las citas. Y aquí ya empiezo con unos ejemplos, entonces empiezo con la cita textual directa, que es aquella que yo copio y pego, que se divide en dos cita corta y cita larga. La cita corta, es con menos de 40 palabras. Y cuando es con énfasis en el autor, entonces sería, los apellidos del autor, ¿cierto? Van primero los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación del autor, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, que tiene que ser menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis, p punto y el número de la página en el que yo saqué la cita y cierro paréntesis. En este caso hay que tener en cuenta, perdón Jessica, que en la edición sexta era el apellido, coma y el nombre. En la séptima edición solo son los apellidos y el año entre paréntesis. Exacto. Entonces sí cambiaron como algunas cositas ahí. Entonces de nuevo, entonces los apellidos van primero entre paréntesis del año de la publicación, abro comillas, la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, p punto y el número de la cita de la página en la que yo saqué la cita. Esto no va en así negrita, pues yo lo pongo así negrita para darle como más relevancia a la presentación, pero no va en negrita. Cuando es con énfasis en el texto, entonces va primero la cita, entre comillas, entonces pongo primero la cita entre comillas, la pongo, cierro comillas, abro paréntesis, y en ese paréntesis van todos los elementos. Entonces va, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, p punto y el número de la página, y cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, va primero la cita, entre comillas, cierro comillas, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma, y el número de la página, y cierro paréntesis. La cita textual larga, es de más de 40 palabras, entonces cuando es con énfasis en el autor, van los apellidos primero, entre paréntesis, el año, cierro paréntesis, dos puntos, y esta cita ya va diferente, porque, va en un párrafo aparte, cinco millas, con sangría de 1,27 centímetros, en toda la cita, y también utilizando interlinea 2.0, y con la misma fuente y tamaño, va esa cita larga. Entonces, de nuevo, en un párrafo aparte, cinco millas, con interlinea 2.0 también, y sangría de 1,27 centímetros, pongo yo la cita larga. Abro paréntesis, p punto, y el número de la página, y cierro paréntesis. En este ejemplo, yo tengo pp. ¿Esto qué quiere decir? Es que la cita, se dividió en dos páginas. Suele pasar mucho, cuando son citas largas, que, por ejemplo, la cita empezó, cuando yo empecé a coger la cita, terminando la página 102, y finalizó, empezando la página 103. Entonces, ahí se dividió entre dos páginas, terminando una, y empezando la otra. En esos casos, yo tengo que poner pp. y ambos números de las páginas, 102 y 103. Cuando es con énfasis en el texto, acá se hace darle como un pequeño preámbulo, a la cita, ¿cierto? como una pequeña introducción, para abrir pasos a cita. Entonces, de nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros, interlineado 2.0, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, p, punto, y en número de la página, y cierro paréntesis. Cuando ya terminen, esta cita, es decir, cuando ya terminan, en el paréntesis, ya la idea, o ya lo que van a continuar diciendo, va en otro párrafo. Es decir, no pueden continuar, en ese mismo párrafo, en el que están trabajando la cita. Porque lo que van a dar a entender, es que, siguió la cita, cosa que es incorrecto. Entonces, para continuar ya con su idea, en un párrafo aparte. Ya tenemos el parafraseo, que dicen que es, aquello que yo, con mis propias palabras, explico, digo, la idea del autor. Pues cuando es con énfasis, en el autor, entonces va primero el apellido, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, y sin comillas, y tampoco sin estar en un párrafo aparte, normal, ahí mismo, mismo párrafo, y sin comillas, yo, con mis propias palabras, explico la idea de Tales. Entonces, cuando es con énfasis en el texto, entonces inicio yo, explicando con mis propias palabras, y al finalizar, ya cuando termino mi parafraseo, cuando ya sé que termine el parafraseo, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, p punto, y el número de la página, en el que yo realice el parafraseo, en el primer ejemplo, no tengo número de página, pero es porque a veces, suele pasar que, parafraseamos, la idea del autor, pero que está en diferentes páginas, entonces que está en la página 4, luego que está en la página 7, y luego por ahí en la página 14, claro, esta ya no puedo poner p, 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 no, como es que en esos casos, no se pone el número de la página, pero si ya el parafraseo, si fue en una página en específico, un párrafo en específico, ahí sí se pondría el número de la página, ya está el tercer tipo de cita, que es la cita de cita, acá hago la aclaración de una vez, la idea, y lo mejor, es hacer el menor uso posible, de este tipo de cita, porque, primero, es un poquito confusa, ¿cierto? de realizar, y segundo, porque siempre va a ser mejor, dirigirme a la fuente original, entonces, este tipo de cita, la mencioné una cita, dentro del texto, que yo estoy leyendo, por ejemplo, yo estoy leyendo a Torres, y Torresito a Sánchez, yo lo que voy a hacer, es buscar, en la referencia de Torres, como se llamó, el documento de Sánchez, para buscarlo, si las referencias, pusieron en el enlace, para yo acceder a él, es decir, yo tengo que buscar, ese documento, del que me gustó a mí la cita, para citarlo directamente, en este caso Sánchez, ya hago este tipo de cita, es porque, no lo encontré por ningún lado, cuando lo encontré, tenía que pagar por él, no sé, era un libro, entonces tenía que pagar por él, para poder acceder, también, no sé, que era un documento, y que solamente se encuentra físico, por allá, en una biblioteca, de Argentina, es que ahora, no voy a poder acceder a él, en esos casos, yo ya paso a hacer, la cita de cita, solamente, cuando no tengo acceso, al documento, que me gustó a mí, iría de esta forma, entonces pongo Sánchez, que es el autor, que me gustó, abro, comillas, pongo la cita de Sánchez, este es un ejemplo, con cita corta, pero está así Sánchez, por ejemplo, Torres le hubiera puesto el año, iría ahí al ladito del año, y no se lo pone, entonces, pero esta no hay que, no hay por qué ponérselo, y si, por ejemplo, fuera una cita larga, iría lo mismo, en un párrafo aparte, sin comillas, y con cendría de 1,27 centímetros, y al finalizar, abro paréntesis, como se citó en, esto siempre tengo que ponerlo, como se citó en, Torres, que es el documento, que yo estoy leyendo, coma, 2008, que es el año de Torres, coma, y el número de la página, en el que Torres cito a Sánchez, ya conozco más énfasis en el texto, entonces, inicio con la cita, entre comillas, de todas formas, saben que si es, en larga, como ya les mostré, cierro con millas, abro paréntesis, Tavares, es el dueño de la cita, 2002, es el año de Tavares, coma, como se citó en, que es el autor, el autor que estoy leyendo, 2008, coma, p punto, y el número de la página, en el que, todo recito a Tavares, y cierro paréntesis, de nuevo, solamente hagan, ese tipo de citas, cuando no tengan acceso, al documento, en el que les gustó la cita, si tienen acceso a él, muchísimo mejor, lo citan directamente, porque al finalizar, la única referencia, que se va a tener en cuenta, es la referencia, o el documento de Tavares, nada más, ya otro tipo de citas, o situaciones que les pueden pasar, sería, tener varios trabajos, de un mismo autor, con la misma fecha de publicación, es decir, yo tengo, por ejemplo, a, no sé, María Gómez, entonces, María Gómez, publicó, en enero de 2015, vuelve a publicar, en mayo de 2015, y yo estoy utilizando, los dos trabajos, de María Gómez, que se publicaron, en el mismo año, en ese caso, yo los distingo, con una A, y con una B, al lado del año, que ahora está, la A es para el primer trabajo publicado, y la B, para el segundo trabajo publicado, si María Gómez, volvió a publicar, por allá, en noviembre de 2015, entonces, sería con una C, y así sucesivamente, cuando son diferentes, autores, pero tienen el mismo apellido, no suele pasar, pero digamos, que cuando se están viendo, los documentos, uno, es Eduardo Vargas, y la otra, es Carmen Vargas, y no, no se pusieron, un segundo apellido, solamente se pusieron Vargas, nada más, entonces, en esos casos, yo sí hago la distinción, con la inicial del nombre, y luego el apellido, cuando no hay un autor, de publicación, la idea, es que esto no pase, la idea, es que ustedes, cuando vayan a utilizar documentos, sea, con todos los datos disponibles, pero en caso, que no haya un autor, de publicación, entonces, se pone el título, de lo que están leyendo, no el nombre, de la página web, o el nombre, de dónde sacaron el documento, sino el título, de lo que están leyendo, cuando son obras firmadas, con anónimo, se respeta el anónimo, se pone anónimo, cuando no hay una fecha, de publicación, se distingue, por las siglas, S.F. ¿Qué significa, sin fecha? S.F. Si no hay un número, de página, pasa mucho, también, con las páginas, entonces, yo estoy mirando, ese, ese, ese sin fecha, qué tan pertinente es, lo que pasa, es que cuando, yo veo un documento así, como que no le encuentro, pertinencia, claro, profe, si, la verdad, la idea, es utilizar, aquellos documentos, aquellos, sí, documentos, fuentes, que tengan, la mayor cantidad, de elementos disponibles, pero de hecho, el sin fecha, puede ser el más pasable, de aquellos elementos, que haga falta, como el más pasable, claro está, la idea no es, utilizar mucho, que todos mis documentos, no tengan fecha, pero por así decirlo, puede ser el más pasable, en ese caso, de que haga falta, este elemento, ya si no hay página, como se dice, esto pasa mucho, con las páginas web, entonces, no sé si estoy mirando algo, del ministerio de salud, claro, ahí no me van a decir, el número de página, en ese caso, yo lo que voy a hacer, es citar el número, el párrafo, y con par, 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 punto, y, claro, me toca contar, desde el primer párrafo, hasta llegar al párrafo, es que yo saqué la cita, y ponen ese número ahí, par, punto, ya está, es un cuadrito, según la cantidad de autores, que van a citas, entonces, cuando es un autor, normal, el apellido, el año, y el nombre de la página, cuando son dos autores, se ponen los apellidos, de los dos autores, y el último, se separa por una I, entonces, los apellidos, de los dos autores, el año, y el nombre de la página, cuando son tres, o más autores, en ese caso, solamente, se ponen, los apellidos, del primer autor, seguidos, de et al, et al significa, y otros, entonces, cuando son tres, cuando tengan, los documentos, que tienen tres, o cinco autores, o diez, en ese caso, los apellidos, del primer autor, et al, punto, cuando son autor, corporativo, con abreviación, los autores, corporativos, son aquellas, empresas, organizaciones, instituciones, gobernaciones, alcaldías, demás, todo eso, es un autor, corporativo, entonces, cuando tiene, abreviación, en la primera cita, va el nombre, completo, de la organización, eso es con énfasis, en el autor, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierro paréntesis, y ya con énfasis, en el texto, abro paréntesis, el nombre, completo, de la organización, abro corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, y el nombre de la página, y cierro paréntesis, y ya a partir de la segunda cita, en adelante, yo ya puedo empezar a citarlo, con la abreviación, cuando son autores corporativos, con abreviación, perdón, sin abreviación, se pone el nombre, completo, tanto en la primera, como en la segunda, y demás citas, de la, de ese autor corporativo, siempre el nombre completo, y también, pasa, si el autor corporativo, tiene abreviación, pero aún así, no es tan reconocido, ni a nivel, nacional, ni a nivel internacional, por esa abreviación, es mejor ponerlo, como si no lo tuviera, así lo tenga, siempre con el nombre completo, tienen que, por ejemplo, esta parte de autor corporativo, con abreviación, es para aquellos, que, tengan, que sean reconocidos, ya sea a nivel, nacional, o a nivel internacional, por ejemplo, los ministerios, entonces, MIN, TIC, MIN, salud, que se distinguen, con esas partecitas, pero esto, sería siempre, con el nombre completo, no sé si preguntas, por el momento, con esta parte, de las citas, no, entonces, ya voy con las referencias, tienen que la referencia, es lo que va, al finalizar, el trabajo, el título, y la referencia, cierto, no referencia, bibliográfica, ni bibliografía, solamente referencia, debe estar centrada, y en negrita, tampoco se utiliza, mayúscula sostenida, todo elemento citado, debe estar referenciado, y todo elemento referenciado, debe estar citado, ¿qué quiere decir esto? que, si yo cité algo, lo tengo que referenciar, sí o sí, y si yo, referencio algo, es porque ya anteriormente, lo cité, suele pasar, que a veces, nos utilizamos un libro, un informe, o en cualquier documento, como especie de guía, pero nunca realicé, ni cita textual, ni parafraseo, ni cita de cita, de ese documento, entonces, no tengo por qué referenciarlo, porque nunca lo toqué, debe estar ordenado, alfabéticamente, las referencias, también, entran por los apellidos, de los autores, o por el nombre, de las organizaciones, entonces, no importa, si son autores personales, o corporativos, deben estar ordenados, alfabéticamente, entonces, no sé, por ejemplo, a Alcaldía de Girardota, Bedoya, Carmona, por allá tengo Duarte, luego tengo Gobernación de Antioquia, luego Londoño, Muñoz, y así sucesivamente, no importa, si se mezclan, deben estar ordenados, alfabéticamente, se utiliza la aldea francesa, de 1,27 centímetros, el interlineado, también es 2.0, y en la sexta, edición, se ponía recuperado, recuperado de, y el enlace, ya, en la séptima, se eliminó, ese recuperado de, ya solamente, se pone el enlace directo, estos son los elementos, de las referencias, entonces, el primer elemento, es el autor, este es un cuadrito, con la cantidad, de los autores, de las referencias, no lo vayan a confundir, nunca, con la parte de las citas, en la cita, ya, como les dije, a partir del tercero, se ponía el primero, y tal, ya en la referencia, si esto cambia, entonces, cuando es un autor, los apellidos, coma, la inicial del nombre, punto, cuando son 2, a 20 autores, se ponen, los 20 autores, entonces, si tengo un documento, con 11 autores, pongo, los apellidos, coma, la inicial, punto, coma, coma, y así sucesivamente, de los 11 autores, así, hasta llegar a 20, y el último, claro, está, se separa por una I, cuando son más de 20, entonces, los apellidos, coma, la inicial, de los 19 primeros, al llegar al 19, acá, por ejemplo, el domínguez, coma, ota, coma, este es el autor número 19, pongo, tres puntos suspensivos, y el apellido, los apellidos, coma, y la inicial, del último autor, por ejemplo, yo tengo un documento, con, pongámosle, 27 autores, entonces, pongo los 19 primeros, al llegar al 19, pongo la inicial, punto, coma, tres puntos suspensivos, y pongo el apellido, y la inicial, del autor número 25, 27, entonces, del 20 al 26, lo salté, siempre, cuando tengan más de 20, así tengan 21, así tengan 22, es que me apresa no ponerlo, no, se pone, los 19, se salta el 20, se pone el 21, o se ponen, o se salta el 20, el 21, y se pone el 22, cuando no hay un autor, se pone el nombre completo, pero el título de la publicación, cuando es un autor corporativo, así tenga abreviación o no, pongo, el nombre completo, de ese autor corporativo, y ya los otros elementos, dirían la fecha, de publicación, el título de la publicación, y la fuente, en caso de que les llegue a faltar, uno de los elementos, igual como dijo la propia, lo mejor, es desconfiar de esos documentos, que no tengan, todos los elementos disponibles, y también como mencioné ahorita, el más pasable, es que falte la fecha, pero por ejemplo, en caso de que falte alguno de esos, la idea es que no, iría de esta forma, entonces, un ejemplo, una referencia completa, es autor, punto, entre paréntesis, fecha, cero paréntesis, punto, título, punto, fuente, si hace falta autor, entonces, empezamos con el título, cero paréntesis, la fecha, y la fuente, si hace falta fecha, autor, entre paréntesis, s, ese punto, cero paréntesis, título y fuente esto en caso muy extremo, muy extremo ya como que ya como que ustedes vean como que no, este sí me sirve, sí o sí pero no tiene un autor, entonces pero, sí como en la propia, muy extremo, la verdad sí es mejor escoger aquellos documentos que tengan todos los elementos de las referencias completas, acá lo muestro por eso, por si acaso por si les suele pasar la idea es que no si no hay un título, entonces autor, entre paréntesis fecha, entre corchetes la descripción breve de la obra cierro corchetes y la fuente cuando hace falta autor y fecha entonces título, entre paréntesis este punto, este punto y fuente si hace falta autor y título, entonces entre corchetes la descripción breve de la obra, cierro corchetes abro paréntesis la fecha y la fuente, y si hace falta fecha y título entonces autor, entre paréntesis ese punto f entre corchetes la descripción breve de la obra y la fuente de nuevo, sí, esto es el caso como muy extremo porque claro está yo no voy a utilizar un documento que no tiene un autor o que no tiene un título ¿cierto? son como elementos básicos por así decirlo que hay que tener en cuenta al momento de nosotros verificar o evaluar las fuentes que voy a utilizar de nuevo es un caso muy extremo porque no está bien presentado un trabajo que al momento de mirar las referencias no tengo un título o no tengo un autor de nuevo es más pasable sin la fecha como es más pasable y eso que más o menos pero ya que haga falta un autor o un título como que no está como muy muy bien ese documento y acá empiezo con una referencia de los de los más comunes entonces empiezo con los libros cuando es un libro impreso en el apellido coma la inicial punto abro paréntesis el año cierro paréntesis punto el título del libro en cursiva punto editorial cuando es un libro electrónico el apellido coma inicial o claro esta inicial es el nombre también puede pasar abro paréntesis el año de la publicación cierro paréntesis punto el título en cursiva punto la editorial punto la url o el doy no es muy común ver tanto un libro con doy el doy es más que todo aplicado a la parte de los artículos ahorita ya cuando llegamos a la parte de los artículos les explico esta partecita del doy y ya saben que se eliminó el recuperado de ella solamente se pone la url directa cuando son libros con editor entonces sería apellido coma iniciales del editor abro paréntesis ed que sería editor cierro paréntesis punto abro paréntesis de nuevo el año el título del libro en cursiva punto la editorial punto y la url que está en caso de que aplique en que caso de que ese libro con editor estuviera electrónico cuando hola tengo una pregunta ahorita te referías a lo de recuperado de será que me puedes volver a explicar bien lo de lo de eso claro mira que antes pues en las no sé si les habrá tocado cuando utilizamos APA sexta edición en las referencias cuando era no sé un documento electrónico ya fuera un libro un artículo o hasta una página web poníamos recuperado de y en enlace cierto de ese libro ese artículo de eso ya en esta versión se quitó ese recuperado de es decir ya no se pone eso ya solamente se pone la url directa ah ok 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 eso no lo sabía muchas gracias vale hay una excepción que es con la parte de los diccionarios electrónicos que ahorita vemos pero de resto todo es la url directa ya en esta parte entonces van a parte del capítulo del libro el apellido coma las iniciales entre paréntesis del año el título del capítulo la entrada punto en las iniciales y el apellido del editor y entre paréntesis editor ed punto título del libro en cursiva abro paréntesis y con pp el número de las páginas de ese capítulo o esa entrada cierro paréntesis punto y la editorial y claro está en caso que aplique la url la referencia de los diccionarios entonces cuando es un diccionario impreso los apellidos los apellidos coma las iniciales del nombre de paréntesis el año punto el título del diccionario en cursiva punto editorial en este caso miren que el área de la academia española entonces claro está en las citas a partir de la segunda como si es muy reconocido por RAE entonces si puedo ponerla a partir de la segunda de adelante por RAE pero en las referencias si tengo que poner siempre el nombre completo de ese autor corporativo cuando es un diccionario electrónico entonces el apellido coma las iniciales entre paréntesis del año el título del diccionario en cursiva punto y la fecha de recuperación esto es lo que decía que era más como una excepción que sería recuperado no es de hecho ni siquiera recuperado es recuperado en y ponemos la fecha de recuperación con el orden mes día y año coma de y la ure se ha recuperado en y la fecha de recuperación que sería mes día y año coma de y la ure la referencia de los artículos es como otro de los más comunes si no es que es más común es bueno ese artículo impreso entonces el apellido coma las iniciales de los de los nombres a doble paréntesis del año punto el título del artículo no va normal punto y el título o el nombre de la revista en cursiva coma el volumen en cursiva abro paréntesis el número abro paréntesis coma y si las abreviaciones p o pp solamente pongo el número de las páginas tal cual solamente el número de las páginas esta parte del volumen y el número pertenecen a la revista entonces hay revistas que se publican por ejemplo con no sé volumen 5 número 38 en cursiva volumen pongo coma 38 abro paréntesis y el número ah perdón le da volumen 5 entre paréntesis 38 claro está hay revistas que no tienen un volumen entonces en ese caso se hace caso me hizo esa parte de volumen y ponemos entre paréntesis ahí inmediatamente sin cursiva el número y también suele pasar que no hay un número entonces normal volumen en cursiva coma y el número de las páginas siempre va a haber uno o los dos o los dos entonces en caso de que no les aparezca alguno se hace caso me hizo de uno o los dos ya cuando es un artículo en línea entonces el apellido coma de las iniciales el año el título del artículo punto el título o el nombre de la revista en cursiva coma el volumen en cursiva abro paréntesis número cierro paréntesis coma el número de las páginas ya saben que es solamente los números de las páginas punto mi laurel o el doy el doy es más común verlo en la parte de los artículos en línea y es como la cédula por así decirlo de esos artículos entonces siempre que ustedes vean que un artículo tenga doy el doy también es como un enlace pero con numeritos por así decirlo entonces siempre que ustedes vean que tenga doy siempre es preferible darle más relevancia al doy es siempre poner el doy claro está también van a haber artículos no todo lo van a tener entonces en caso de que no lo tengan normal pongo la url la referencia de tesis entonces cuando es una tesis impresa sería apellido coma iniciales abro paréntesis el año abro paréntesis el título la tesis en cursiva y entre corchetes pongo qué tipo de tesis es si es una tesis de pregrado especialización bueno al pregrado no le dan utilizar tesis de pregrado entonces de especialización maestría doctoral como y el nombre de la institución cierro corchetes cuando es una tesis en línea en esta parte ya se le agrega algo entonces es apellido coma iniciales de nombre año entre paréntesis el título de la tesis en cursiva y entre corchetes si es una tesis de especialización maestría doctoral coma el nombre de la institución cierro corchetes punto y el nombre de la base de datos o repositorio punto labore esta parte de nombre de la base de datos o repositorio es porque las bases de datos también alojan tesis preferiblemente son tesis doctorales entonces en caso que ustedes hayan sacado esa tesis de una base de datos no sé de Alnet Escopio pues ponen el nombre de la base de datos si ya fue un repositorio los repositorios donde se alberga toda la producción académica de la institución entonces lo que son trabajos de grado tesis y también trabajos de investigaciones de los profesores están alojados en un repositorio si ustedes sacaron esa tesis de un repositorio de una institución ponen el nombre de repositorio en este caso en donde nosotros se llama repositorio digital tda punto y alabore él ya la referencia de los hola dime Daniel hola compañero buenos días ¿cómo estás? te pregunto por ejemplo cuando uno va a citar una por ejemplo un trabajo de grado ¿uno como lo 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 cita como informe o como revista? no las citas no tienen tipo de fuente ¿cierto? no importa si es revista si es un periódico si es una tesis las citas no tienen eso porque siempre van el apellido el año y el número de la página las citas no distinguen esa parte de fuente las que sí distinguen la parte de la fuente son las referencias si citaste una tesis sería entonces el apellido de la persona la tesis el año en la que se realizó la tesis y el número de la página en la que sacaste la cita ah listo perfecto muchísimas gracias por la información dale si las citas no listo sí es claro y cuéntame de las citas que saca Word esas citas son actualizadas no son actualizadas está bien bueno uno pone la cita y él finalmente lo lleva a las referencias sí bueno pues de nuevo yo con mi versión de Word otra vez no sé si es que la mía está muy desactualizada o algo pero mi versión de Word no tiene APA 6 no sé si alguien puede verificar si de pronto una parte de las citas y las referencias tiene APA 7 y la verdad yo no utilizo Word para esa parte porque me parece que es un poquito más complicado y también hay partes en las que uno necesita como modificar algunas cositas entonces él también es un poquito molestón con esa parte de modificar manualmente pero yo creo que no sé si solamente en mi Word pero yo no tengo APA yo lo tengo en mi Word con APA 6 o sea que no es muy recomendable en general no para eso ahorita si yo creo que si nos va a dar tiempo paramos que de manera generada menos Mendeley Mendeley se está con APA 7 sí ven y otra cosita entonces definitivamente es referencias nada de bibliografías nada es referencias solamente referencias se llama así ok ya sé entonces si la parte de las citas no diferencia entre alguna fuente las que sí diferencian fuentes son estas que son las referencias porque cada una va diferente según el tipo de fuente según si es una tesis si es un trabajo si es un artículo si es un libro o si es un periódico esto sí se diferencia son las fuentes entonces cuando es un periódico impreso sería apellido coma iniciales de nombre entre paréntesis la fecha acá ya va la fecha con año día y mes si abro paréntesis el título del artículo o de la noticia punto el nombre del periódico en cursiva coma y la página en la que yo saqué la cita sin la abreviación P solamente el número de la página tal cual cuando es un periódico en línea entonces el apellido coma iniciales abro paréntesis fecha que ya serían año día y mes y abro paréntesis el título del artículo de la noticia punto el nombre del periódico en cursiva punto elaborel bueno son páginas web entonces sería el apellido coma en las iniciales abro paréntesis va la fecha con año mes y día cierro paréntesis punto el título de la publicación en cursiva punto el nombre del sitio web punto elaborel en este caso también es un autor corporativo que es el tecnológico en Antioquia las referencias de videos entonces tenemos el orden de los elementos sería apellido coma iniciales abro paréntesis la fecha con año mes y día cierro paréntesis punto el título del video en cursiva y en este corchete el video punto el nombre del sitio web ya sea youtube o también si vieron un video en una base de datos o en cualquier página que se hagan videos nombre sitio web punto elaborel las redes sociales esto fue algo que también aumentó o algo nuevo en esta parte de APA 7 por así decirle porque APA 6 era una edición bastante viejita entonces claro está anteriormente esta parte de las redes sociales no era como tan presente o si era pero más o menos pero ahora ya APA 7 decidió incluirlas porque sabe que muchas veces uno puede coger una fotografía cierto de una red social no sé instagram o facebook o también publicaciones oficiales que se realiza en twitter uno piensa que bueno claro está que no son fuentes muy confiables pero uno por eso tiene que de cierta forma también evaluar ese tipo de fuentes entonces si yo estoy mirando algo del ministerio de salud en twitter yo sé que fue el ministerio de salud entonces ya sé que es una fuente confiable por ser por así decirlo un autor corporativo claro eso es que sean entidades sí que oficiales ante todo nada más porque como las redes sociales son como mucho más inmediatas entonces por ejemplo con la parte del covid uno donde miraba muchas veces cuántos casos había en twitter porque en vez de que salgan en la noticia y todo lo demás uno miraba el twitter del ministerio de salud para esto es decir que sean fuentes confiables porque claro yo no voy a coger la publicación de cualquier persona ahí que sean preferiblemente redes sociales neutores confiables entonces en ese caso el orden sería pues los apellidos comanas iniciales punto el usuario incluyendo el arroba para instagram twitter o facebook y si ese usuario tiene algún emoji o algún emoticón se le agrega también por ejemplo no sé yo estoy mirando el instagram o el twitter del jardín botánico entonces en el jardín botánico ellos se llaman jardín botánico y al ladito tiene una mariposa tengo que respetar esa parte porque así es su usuario cierro corchetes punto abro paréntesis la fecha en la que se publicó la publicación año mente y día cierro paréntesis punto el título o la descripción del contenido con o máximo 20 palabras incursivas punto en el nombre de la red ya sea instagram twitter o facebook punto y la url esta parte del título la descripción de contenidos porque a veces por ejemplo yo cogí una fotografía del instagram del tecnológico de antioquia pero ellos en esa fotografía pueden pagar celebración del día del idioma ellos pusieron fue un librito claro está yo no voy a poner el emoji librito porque eso no me dice nada yo lo que tengo que hacer es hacerle una debida descripción a esa fotografía en un máximo de 20 palabras en claro está en caso que no haya como un título claro que ellos hayan puesto el nombre de la red y ya la ure la referencia es de archivos audiovisual entonces tenemos la película el apellido coma las iniciales del nombre del director y entre paréntesis director cierro paréntesis hablo paréntesis de nuevo año de la película punto nombre de la película en cursiva abro corchetes tengo que hacer la creación de una película cierro corchetes punto el estudio de la productora cuando es una canción el apellido coma en las iniciales del nombre o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical que quiere decir esto en este ejemplo por ejemplo yo tengo a Rihanna yo no tengo que por qué buscar el apellido y el nombre de ella tal cual pongo el nombre del cantante también no sé Shakira Juanes Billonce y también pasa con los nombres del grupo musical entonces también The Beatles abro paréntesis año punto el título de la canción y entre corchetes canción punto en y el título del álbum en cursiva punto el sello discográfico productora en caso de que la canción no pertenezca a un álbum se omite esa partecita ahí del álbum y ya por último tenemos las referencias legales entonces cuando es una constitución el nombre oficial de la constitución punto el artículo específico citado punto y la fecha de promulgación entre paréntesis el país ya sea Colombia o si fue la constitución de México Estados Unidos ponen ahí entre paréntesis cuando es una ley el número y año de la ley punto el asunto punto la fecha de comunicación punto y el número en el diario oficial con DO punto y ese número y ya por último el proyecto de ley entonces cuando es un proyecto de ley sería el número del proyecto de ley punto el órgano emisor punto el número del proyecto de ley punto la sección coma y la fecha entonces estas fueron como les dije las referencias más comunes de las fuentes que de pronto puedan visualizar más no sé si preguntes por este lado por este momento con esta parte algo que no haya quedado claro que se volve a ver entonces ya pasaré a compartir mi pantalla para la segunda parte espérate si me muestras por favor la primera o la segunda diapositiva la que dice la antecitos de la portada no recuerdo ya me devuelvo antecitos no de las primeritas y antecitos de esa esta ah bueno si esta de los espacios es importante y sabes que la de los tipos de letra que la de los tipos de letra que espérate esta es listo bueno queda muy claro muchísimas gracias claro que sí entonces ya les mostraré la parte del gestor bibliográfico men de ley pasaré a compartir mi pantalla confirma cuando la puedan ver porfa ahí ya la estamos viendo listo entonces qué son gestores bibliográficos para las personas que no los conozcan los gestores bibliográficos son una herramienta que me van a ayudar a mí primero a organizar mis documentos y alojarlos en un solo lugar es decir yo cuando estoy realizando un trabajo como en este caso que se está realizando el trabajo de grados una vez tiene documentos de manera muy dispersa entonces que yo descargue algo y descargue un montón de cosas pero no sé bien dónde están alojados sin descargas sin escritorio si lo guardé en la carpeta que estoy utilizando de cierta forma ahí están muy dispersos esta parte de los gestores me van a ayudar a mí a organizarlos en un solo lugar y que de esa manera no se me pierda ninguna información y a la vez me va a ayudar para realizar la debida citación y la debida referencia de esos documentos que yo tengo alojados ahí hay muchos gestores bibliográficos unos son privados otros son gratuitos entonces tenemos Redforce EndNote Sotero CTU Live Lanty Conaty Collab y en este caso que les voy a mostrar MindDelay MindDelay es gratuito es decir que cualquier persona se puede crear una cuenta ahí de manera gratuita entonces para esto yo voy a buscar MindDelay este en Google y la primera opción que me muestra es Dolan esta parte de Dolan es el Refresh Manager esta parte de la Refresh Manager es porque es mucho más especializado entonces este no lo van a descargar se van para este que dice MindDelay por Windows le dan clic ahí porque porque MindDelay tiene dos versiones una web y una de computador lo más recomendable es que siempre descarguen el MindDelay de computador es mucho más útil y es el que va a tener plugin con Word entonces claro está no van a poder realizar las citas y las referencias con Word si no se descargan esta parte de MindDelay de computador ya no es que utilicen Windows o si tienen computadores Mac o no sé también Linux tienen que tienen estas dos para descargar claro está si también por ejemplo tienen Windows y Mac lo pueden hacer en ambos computadores de todas formas en cada uno inician con la misma sesión pero con la misma cuenta eso no va a importar de aquí ya van descargando esa partecita de nuevo es mucho más efectivo cuando lo hacen es una descarga muy rápida no pesa la verdad pues no es muy pesado el MindDelay yo ya aquí lo tengo descargado no se los puedo mostrar entonces si desean pueden ir haciendo también como el ejercicio conmigo esta partecita ya es mucho como en paso a paso por si desean hacerlo lo pueden ir haciendo entonces ya le dan ahí descargar MindDelay y mientras lo descargan nos vamos a crearnos una cuenta vamos a esta partecita de acá arriba y también aquí se dobla y al ladito se dar cuenta a eso sí MindDelay es totalmente en inglés todo, todo, todo todo es en inglés porque es un gestor bibliográfico que es muy utilizado a nivel internacional entonces de nuevo como el inglés es el idioma internacional entonces por esto nos vamos por este ladito esto lo van a encontrar así nos vamos a crear una cuenta a este lado siempre va descargando MindDelay ya la tenía abierta un momento también pueden hacerle acá entonces le dan ahí en crear cuenta ahora acá con una cuenta diferente como es un gestor bibliográfico gratuito ustedes pueden crear la cuenta con cualquier correo con el que ustedes deseen ¿qué quiere decir esto? lo pueden hacer ya sea con el institucional o con el personal la verdad con el correo que ustedes deseen si también quieren con los dos también lo pueden hacer crearse la cuenta con los dos correos también lo pueden hacer yo en este caso lo voy a hacer un ejemplo con una Gmail para mostrarles que no me va a crear la cuenta pero sí para mostrarles cómo dirían entonces ingresan acá su correo y hace institucional o personal y le dan continuar y él les va a pedir su nombre sus apellidos y acá ya una contraseña que deseen claro está aplicando estos criterios una vez hagan esto cierto que la contraseña de más por acá le va a aparecer pongamos una contraseña cualquiera y por acá le dice registrarse le dan clic ahí y ya van a quedar registrados el correo el que más deseen su nombre sus apellidos la contraseña aplicando estos criterios y registrarse como ya tengo cuenta entonces le voy a decir que es este me quiere dar ahora sí ya me voy a ingresar entonces cuando ya lo hagan le dan a ingresar y los arroja a esta primera parte de acá ya cuando se quede en la cuenta y demás esta va a ser la primera parte que ustedes vayan a ver con su cuenta entonces que tengo por este lado tengo como una especie de base de datos ¿por qué digo que una especie de base de datos? es porque los documentos que están alojados acá es que fueron los mismos usuarios de Mendeley los que los subieron que muchos si sean publicaciones académicas científicas sí claro está porque pues como les dije muchos autores muchos investigadores tienen Mendeley y a la vez suben sus documentos acá mismo para que otras personas también lo puedan visualizar entonces yo voy a buscar vamos a buscar COVID aquí tengo muchos documentos miren que muchos están publicados en revistas pero no es porque ellos mismos deciden subir sus documentos acá también ok pero si funciona muy parecido una base de datos que acá tengo los resultados que en caso de que tenga el PDF lo puedo visualizar aunque miren que no todos lo tienen y esta sería mi primera forma de yo empezar a añadir documentos entonces library ¿qué es esa parte de library? esta es mi biblioteca es decir acá van a estar alojados todos los documentos que yo suba a Mendeley todos 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 entonces como dije esta sería mi primera forma de yo subir esos documentos dándole solamente acá en add es que quiero subir este le doy ahí aquí ya se está realizando y ya subió uno y así puedo seguir ¿qué ves? es interesante le doy a añadir hay otra forma de darle por ejemplo acá en view PDF que yo me lo leí que me gustó entonces le digo añadir otra forma voy a abrir este es descargando el PDF aquí ahora está copian el nombre queremos ver si nos deja copiar porque la forma en que descarga los documentos pues no nos va a dar no se van a perder si yo los descargo con ese en un vierbradito y ahorita digo cómo podemos hacer con ese que yo acabo descargando y así puedo continuar añadiendo los que yo descargo acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 documentos que acabo de añadir solamente por el mismo Mendeley aquí tengo los autores el año de la publicación el título de la publicación donde fue publicado y la fecha en la que año añadí los documentos que también tengo en esta parte de la biblioteca lo recientemente añadidos lo que fueron estos cinco que yo acabo de añadir que acabo de leer algo recientemente también va a estar leído va a estar acá está esta parte de favoritos que es esta parte de favoritos yo tengo estos documentos sí pero aún así hay unos que me gustan más o que los que yo más utilizo para parte de la cita no sé entonces en ese caso yo quiero este y este estos van a ser mis favoritos aquí en la parte de favoritos van a estar ahí alojados tengo mis publicaciones esta parte de mis publicaciones ya es como más para los investigadores como en los muchos investigadores utilizan Mendeley y es porque ellos deciden reclamar su perfil en Scopus para aquellas personas que tengan un perfil y hayan subido documentos a Scopus lo pueden hacer por este medio y le van a subir los documentos que ellos hayan publicado en Scopus por este lado tengo la basura es decir lo que eliminé si yo eliminé algo que no debía haber eliminado relacionado con cualquiera entonces yo por ejemplo eliminé este y este no debía haberlo eliminado lo selecciono le doy acá restaurar y que ahora está acá ya en la parte ya fue restaurado con la fecha en la que fue añadido el documento y que si fue favorito o no es decir cuando yo lo eliminé estaba favorito si ya por ejemplo le deseo eliminar todo esto porque ya no me sirve y no lo quiero tener ahí lo selecciono todos y eliminar permanentemente y eliminar por este lado tengo colecciones que es esta parte de colecciones como yo les dije Mendeley es una buena forma de yo organizar los documentos que yo tengo pero en ese momento tengo poquitos son fáciles de encontrar son fáciles de utilizar pero que pasa cuando ya esto está completo ya tengo un montón de documentos porque ustedes tienen posibilidades de almacenar por ser gratuito 2 gigas uno piensa que no es mucho pero la verdad cuando solamente son referencias cuando son datos como estos si es demasiado se va a llenar mucho tengo la oportunidad de buscarlos por este lado si pero aún así van a ver como tanto documento que de cierta forma va a sentir como agobiada de tener tanta cosa y no encontrar el documento que yo necesito entonces para esto lo más recomendable es crearse carpetas o colecciones como le llaman acá ¿cómo hago esto? yo tengo esta le doy acá new collection ¿cierto? y acá ya empiezo a poner pongamos por ejemplo trabajo de grado le dan enter perfecto dale enter y ya me quedó la carpeta entonces ahí ya puedo empezar yo a guardar documentos ustedes lo pueden hacer ¿cierto? pueden crear las carpetas para diferentes materias si desean también por temas ya como vayan mirando cómo les queda mejor esa partecita en este caso esta es mi carpeta de trabajo de grado si yo le quiero crear una subcarpeta ¿eso cómo sería? le doy clic derecho y me aparece renombrar es decir cambiar el nombre eliminarla porque ya no me sirve yo quiero eliminar esta de ambiental porque ya no me interesa entonces tengo acá trabajo de grado y nueva colección acá le pueden crear subcarpetas a esta carpeta le voy a poner ejemplo uno otra subcarpeta que diga ejemplo dos yo en el trabajo de grado estoy manejando mucha información ¿cierto? entonces tengo unos documentos para no sé para la introducción tengo otros documentos es para no sé marco teórico y demás ustedes lo pueden hacer por este lado para agregar estos documentos ahí es muy fácil solamente sería seleccionarlo y acá abajito les aparece organizar seleccionan esta partecita le dicen añadir a colección y escogen la colección o la carpeta la que deseen entonces claro está si lo ponen acá en caja de grado va a estar solamente en esta carpeta de manera general si lo ponen en una de estas subcarpetas va a estar tanto en esta subcarpeta como en la carpeta general lo añade en el ejemplo 1 le doy a añadir acá lo tengo en trabajo de grado y también lo tengo en ejemplo 1 entonces todos los documentos que ustedes suban a una de estas dos carpetas siempre van a estar acá de manera general que quiero añadir este al ejemplo 2 añadir también de nuevo acá está y el ejemplo 2 también tiene su documento luego sigo bajando y esta es la parte de los grupos que es esta parte de los grupos Mendeley también es colaborativo es decir yo estoy trabajando con otras dos o tres personas en mi trabajo de grado entonces claro está suele pasar que a veces el yo no sé que mi compañera está mirando un documento por un lado mi otro compañera está mirando otros documentos por otro lado yo también estoy mirando documentos por otro lado que no sé bien que no sabemos bien qué clase de documentos está manejando puede que estemos repitiendo o no por esta parte de los grupos yo puedo crear uno añadirlos a ellos y que todos subamos los documentos en un solo lugar es decir a cambio Mendeley y así yo sé qué documentos están mirando ellos si yo ya los tengo o no ellos también pueden mirar qué documentos he subido yo o tengo yo y así todos trabajamos con los mismos y a la vez realizamos las citas y las referencias con los mismos documentos que tenemos acá en el grupo entonces para crearlo normal se dan acá en New Group no sé si lo ven ahí está como bajito le ponen el nombre trabajo de grado enter esperemos que sincronice ahí se demora un poquito esta parte y les aprovecho para decirles mientras sincroniza es que como usted lo tiene de manera gratuita tiene permiso de crearse solamente 5 grupos privados nada más siguen siendo bastantes pero si necesitan otros tienen ya los 5 la idea es eliminar uno que ya no utilicen o que hagan poco uso de él pues aquí ya tengo mi primer grupo le doy acá seleccionar se toque derecho y dice renombrar eliminar nueva colección porque también le puedo crear sus carpetas a este grupo y acá arribita dice manage entonces le doy ahí y él me dice que tengo un miembro de 25 yo quiero invitar a más personas y tengo permitido invitar a 24 más son bastantes esto es más que para aquellas personas que están no sé grupos de investigación entonces que todos están trabajando sobre una investigación tienen permitido invitar hasta 24 personas más es solamente añadir el correo electrónico con el que esa otra persona se creó un men de ley y ahí le va a llegar la invitación y de nuevo todos los documentos que yo suba ellos los van a poder ver y todos los documentos que ellos suban yo los voy a poder ver y de esta manera todos trabajamos por ejemplo acá voy a seleccionar este entonces que lo quiero añadir a un grupo y abajito me dice a tu grupo privado voy a añadir al de trabajo de grado y allá quedó de esta manera yo veo que lo están subiendo trabajamos colaborativamente y a la vez cuando ya estamos realizando el trabajo yo puedo realizar las citas y las referencias de los documentos que ellos hayan realizado y así ellos también pueden realizar las citas y las referencias de los documentos que yo haya subido entonces de manera colaborativa trabajo con esos miembros de mi trabajo de grado y es como mucho más ágil porque claro está por ejemplo ¿qué documentos tienes tú? hay luego ¿qué documentos tienes tú? no acá de una vez ya sé con qué documentos vamos a trabajar y es como quedan como mucho más fácil esa parte del trabajo entonces aquí me sé que si ponen como una banderita esta fue la parte de mi biblioteca miren que tienen buenas herramientas la idea es que ustedes empiecen a organizar sus documentos acá y a la vez los organicen en colecciones bueno en carpetas también en sus carpetas y en grupos trabajando con otras personas no sé si hay preguntas por este momento hasta acá con esta parte si que si la confiabilidad de Mendeley a la hora de citar es de un alto porcentaje la cosa es que él también es como un trabajo colaborativo entre Mendeley y yo ¿por qué? porque las citas y las referencias van a depender de cómo estén los datos acá entonces si por ejemplo le falta el autor pues claro está yo se lo tengo que poner ahorita ya vamos a mirar esa partecita si el daño está malo se lo tengo que modificar si no sé si alguno de estos documentos está mal escrito el título se lo tengo que también yo ayudarlo aunque esté bien porque él sí me va a ayudar mucho y es muy confiable realizar las citas y las referencias con Mendeley pero es un trabajo también colaborativo entre él y yo porque como estén los datos aquí de eso va a depender porque claro está él va a traer los datos tal cual muchas veces estén así en la fuente entonces puede que esa fuente con la que arrojó puede que lo haya puesto mal o que la base de datos lo haya puesto mal entonces no puedo confiar mis ciegamientos en la regla no yo tengo que arreglarlo también para que luego Mendeley me lo arroje de buena manera por aquí les voy a mostrar una otra forma de subir los documentos que sería por web importer entonces bajan solamente lo pueden hacer en la parte si están en la base de datos o en otra parte que no es en la biblioteca bajan acá ahí se dobla entonces reference manager que ya les dije que era como más especializado ya está web importer que es esta parte de web importer lo que va a hacer es agregar una extensión a chrome yo ya la tengo añadida entonces por eso me dice que eliminar acá la tengo entonces cuando yo estoy trabajando por ejemplo pongamos no sé ministerio el trabajo no sé cuando yo estoy trabajando en una página web o no sé ¿cierto? individual entonces que yo en el ministerio del trabajo vi una publicación por ejemplo pongamos este entonces que me gustó mucho lo quiero guardar porque yo cité algo no sé yo cité por ejemplo este párrafo entonces para esto se va acá la extensión que añadieron de Mendeley esperamos un momentico aquí está iniciando sesión y allá me dice que va a guardar una página web y acá me dice si lo quiero añadir a mi biblioteca en general o alguna de mis colecciones o alguna también de mis grupos yo lo añadí a la biblioteca general le doy a añadir me voy a la biblioteca y le está actualizando y acá ya está entonces pasa mucho con la página con la parte de las páginas web que estos datos me traen así en blanco entonces claro está ya cuando vayas a hacer las referencias y las citas si lo dejo así van a aparecer como si esto no tuviera un autor o no tuviera ninguna publicación ni tuviera una fuente pero pueden hacerlo esto por ahí también pasa cuando estamos en los envases de datos como cielo que son gratuitas entonces voy a buscar un conflicto armado no sé y quiero mirar por ejemplo bueno este es un documento esperemos un momento intentemos con otro este está más rápido bueno ya acá está dando más rápido yo estoy en esta base de datos me dio más fácil este entonces claro cuando estoy acá él me dice tiene que amarroja esta partecita con el símbolo entonces ya sea que lo añada como lo añadí yo ahorita o le dan acá en ver pdf cuando le dan en ver pdf le lo va a arrojar al pdf ¿cierto? el documento y acá en la parte de arriba le dice añadir a Mendeley yo les digo que sí esperamos me devuelvo intento sincronizar ahí me añadió vamos a ver también es otra forma solamente que se está como maluquito le doy no se añadió pero como cinco veces esperemos no quiso añadir pero también es otra forma dándole acá el add to Mendeley intento estar de nuevo si no ya me abriendo vamos a ver no quiso añadir pero bueno también es otra forma le dan ahí ya que se no me quiso dar por el web importer es como otra segunda forma de yo añadir documentos por medio de ahí ya sea que en páginas web o no sé o bases de datos así que son como de acceso abierto también ahora sí ya me voy a abrir uno perdón ya voy a abrir el de computador que les dije que era más como más efectivo entonces para esto ingresan con el correo que se te da una cuenta la contraseña y luego ya ingresar en el ingresar me voy a dejar primero esta partecita este cuadrito y en este cuadrito me dice instalar el plugin de Word instálenlo siempre cierto siempre instalen esta partecita del plugin de Word porque es el que les va a ayudar a ustedes con esa parte de la cita sin la referencia y ya me va a mostrar el paso a paso entonces lo abro espero que actualice porque cuando lo abro se desincroniza con la versión web entonces miren que acá tengo todos los documentos y me aparece tal cual y está en la versión entonces todos mis documentos los recientemente añadidos si he leído algo recientemente los favoritos mis publicaciones mis carpetas mis grupos y la basura miren que es tal cual lo tengo yo ahí por este ladito dice esta es otra forma de añadir los documentos que es yo por ejemplo ahorita descargué uno en PDF cierto y aún así yo puedo tener muchos documentos agregados en PDF en mi computador que como dije era como muy útil cierto que yo antes los tenía todos ahí por ahí regados pero es que quiero ponerlos todos acá le doy acá en añadir archivos creo que era ese me perdió por eso no era bueno tenerlo solamente por acá porque no sabemos bien porque uno descarga muchos documentos entonces lo que voy a hacer es voy a subir este miren él me arroja el documento y a la vez me lo arroja con el PDF esto es bastante útil porque yo puedo abrir el PDF y acá al ladito me van a aparecer este cuadrito acá yo por este cuadrito es donde yo empiezo a modificar esos datos entonces si veo que el título le hace falta algo si está malo yo veo que está bien los autores siempre tienen que ir en este por ejemplo acá está malo un montón de cosas así estaba tal cual en la base de datos porque esto fue un documento que descargué yo ayer con una capacitación en bases de datos entonces la base de datos lo tenía así con estos cositos acá entonces claro al momento yo ahorita realizar las citas y las referencias él lo va a arrojar ahí lo voy a dejar como ejemplo aquí vean que por eso uno tiene que verificar porque eso también es como una ayuda entre él y yo para yo mirar que todos estos datos estén bien por eso es como una de las ventajas cuando yo agrego PDF inmediatamente porque los puedo abrir acá y a la vez verificar varios de estos datos por ejemplo aquí también le falta el volumen en el número yo tengo que buscar en caso acá no tiene por lo que veo volumen pero sí tiene número que es como 25 y así vean que no siempre tienen que tener volumen o número entonces así yo puedo seguir añadiendo PDF por ejemplo acá le falta el autor y este nombre está mal a este le faltan un montón de cosas yo lo abro y el título es diferente si yo dejo esto así va a estar así al momento de las referencias entonces aquí yo tengo que empezar a modificar estas cositas de manera manual es un poquito canzón sí porque a veces es muy maluco el caso de porque es maluquito uno tiene que mirar si lo tiene o no completar estas cosas pero de esas cosas después de esto que estoy haciendo en ese momento va a depender mis citas para agregar los autores es el apellido y los nombres víctor 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 mauricio 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 y ya le dan enter entonces aprende acá tienen que agregar el tipo de documento que es en este caso le puse que es genérico yo creo que esto es una revista esto es un artículo de revista lo pongo ya me modifica los datos según el tipo de documento que yo pongo entonces si es una película de pronto decirle a los chicos que no se asusten con esto porque al parecer pues es como muy tedioso tiene mucho trabajo pero finalmente es una ayuda y es mucho mejor tener todo organizado y al final del proyecto pues saber que ya todo está organizado y no pues tener un poco de carpetas en Word y en el escritorio y no sé qué y que finalmente después tienes que ponerte a seleccionar para pasar al proyecto en cambio aquí pues es como el día a día y en cuanto uno va cacharreando el programa él se va haciendo fácil entonces que no se asusten y que de utilizarlo sería ideal genial para un proyecto de grado genial para un proyecto para 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 el el informe final de práctica y en general pues como en cualquier momento está muy bien utilizada además porque él a la vez lo va a ayudar así con las referencias entonces claro si yo tengo un documento en Word perdón en una carpeta en mi computador ya me toca hacer las referencias a mi manera manual es como lo mismo solamente que acá lo que yo añado manual ya son como estos elementos cierto que el nombre de la revista bueno ahora está estableciendo qué tipo de documento entonces el nombre de la revista el año y demás porque ya como vamos a ver voy a agregarle esto así rápidamente economía institucional el año que fue 2015 miren que tampoco es que se hace maluquito a veces pero también acá todo me lo está dando por eso yo me quise una de las ventajas que tiene cuando yo agrego los pdf desde el mismo computador 157 181 y por acá abajito esta si tiene DOI en este caso no tengo el DOI o la URL entonces también tengo que añadirle yo la URL donde saqué este documento pero el resto miren que me va a ayudar ahorita bastante por ejemplo con esta partecita que fue un documento que yo saqué ahorita del ministerio creo que era de trabajo entonces para esos autores corporativos lo que van a hacer es poner el nombre completo ministerio de trabajo y ahí abajito me dice que si es un autor pues si es una institución o una organización cuando es un autor corporativo ustedes tienen que poner que es una institución o una organización le dan ahí la publicación el que no es el ministerio ministerio de trabajo el año y ya quedan estas nuevas páginas y le quedan agregar un resumen y acá está el enlace y así ya me quedó completita toda la referencia acá ahora sí ahora también pueden añadir carpetas entonces si yo tengo todos mis documentos y no es la carpeta por ejemplo yo tengo varios documentos de acá en la carpeta tda yo puedo agregar la carpeta completa y él me va a traer todos los documentos que están en esa carpeta y todos esos documentos tienen bueno en mayoría tienen pdf 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 y pdf entonces ya ahora sí me voy para word voy a abrir y abrir uno así en blanco ya sé que lo tienen que instalar si no lo instalaron cuando lo abrieron le dan acá en tools instalar plugin de word y ya cuando lo hacen en la parte de referencia ahí está insertarse también en que son los íconos y demás y como les decía por ejemplo esta parte de nuevo no sé si solamente soy yo pero acá mire que está apa este es el dial de word con sexta edición mientras que por acá Mendeley está con séptima edición lo que va a hacer Mendeley es que siempre va a insertar las citas con énfasis en el texto yo le voy a dar acá insertar una cita voy a hacer la cita y ya sea que le busquen en el autor ahí o le dan acá en goto Mendeley yo voy a poner por ejemplo ahí hay un envío que tenía ahorita entonces acá el telepable eso sí cuando leen ahí cuando vayan a hacer las citas tienen que tener la versión web abierta si no no les va a dar no recuerdo cuál era el de ahorita me tenían como ah era este entonces lo selecciono cierto selecciono el documento que voy a citar le doy sí y ya me aparece en ese momento me aparece así hábiles cierto que es el apellido del primer autor y tal pero ahorita en la referencia ya vamos a ver que va a estar mala para agregarle número de la página es muy sencillo me pongo ahí detrás del año coma p punto y página 26 selecciono cualquier parte del documento y él mire que se hizo continuar con la edición manual y digo que sí y ahí ya tengo mi cita mire que es muy fácil de hacerla no es complicada él deja modificar tranquilamente si quiero buscarlo ya directamente entonces pongamos por ejemplo borrero este borrero y cero entonces vean insertar lo buscan y para agregar el número de la página también se paran encima del autor y acá dice y acá dice parágrafo que ya es el número de párrafo o page pongo page y pongamos 14 ok y él ya me hace la cita así de nuevo de nuevo hay que modificar algunas cositas porque como esto está con la versión en inglés va a arrojarla y y también pasa cuando es con el número del párrafo yo voy a abrir por ejemplo esta parte que yo ahorita la cita de ser lo voy a quitar y lo voy a buscar ministerio para este entonces si yo por ejemplo que esta fue una página web le voy a poner que el párrafo fue el 3 y acá me dice para es decir la como las iniciales de párrafo yo se la tengo que cambiar a párrafo es p con pílula p r r punto y ya y aún así deja modificar tranquilamente esa parte ahí si quiere una cita ya con énfasis en el autor voy a seleccionar esta citar entonces como deja modificar tranquilamente yo le quito esto esto encierro el año digo que sí y ya hago mi cita normal y al final p punto y se dejará pasar las referencias que están en Word a Mendeley no porque ya la parte de las referencias él solamente va a hacer las referencias que yo haya citado con Mendeley por ejemplo yo voy a hacer la pongamos por acá Pérez entonces yo voy a hacer una referencia manual él solamente va a hacer las referencias con que con las referencias de las citas que yo haya utilizado con Mendeley acá tengo una dos tres cuatro y cinco por acá voy a poner referencias y insertar bibliografía esto se empelan acá en insertar bibliografía y él hizo las referencias de uno dos tres cuatro documentos que como dije solamente los cité por medio de la herramienta entonces ya con Word no va a dejar pero ya toca citar primero con Mendeley para que haga la referencia por ejemplo esta aquí la hice manual no me va a dejar y si también lo hago con Word tampoco lo va a dejar y de hecho ambos por ejemplo yo si inserto una cita acá en lo que va a ser lo que lo van a tomar de manera individual entonces lo va a arrojar referencias por ahí por otro lado creo que era esta así miren entonces la F de la P yo lo tomo como nombre la V de la P yo lo tomo por eso les decía que esta partecita era importante tenerla bien para que todos estén completos para que toda la referencia esté completa que necesito poner el título bien el nombre miren que me lo arrojo con todo lo que les muestro ahorita esto que es un artículo entre el nombre de la revista el volumen el nombre de las páginas con el doy también lo agrega tal cual y también lo que hace si yo sigo insertando citas así voy a poner este él los agrega de manera automática pero estas siempre son las citas que yo hago con Mendeley y los agrega en orden alfabético y con sangría y de manera automática siempre que yo los añado entonces por eso yo siempre recomiendo más el uso de Mendeley a cualquier otra porque no si me toca ayudarla que todos los datos estén correctos claro está pero no si es mucho más efectivo a cuando yo lo hago manual porque igual de todas formas al hacerlo manual me toca agregar todos los datos a mí de manera manual en cambio acá yo los agrego y él me dice ahí mismo ponme el volumen ponga el número ponga el número en las páginas ponga el enlace o el doy también y ya me los hace así en Word listo no sé si preguntas por acá ya con esta partecita no 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 voy a compartir por este lado bueno la idea es que si pueden utilizar más que todo esta parte de Mendeley y también aplicando pues la norma ZAPA es muy buena herramienta eso sí es como una colaboración entre él y yo para que todas las citas y las referencias estén bien y de todas formas les voy a dejar mi correo en el chat para que por si ya saben si tienen preguntas o dudas por ese lado también la evaluación de la capacitación para que por favor la realicen no se demoran nada y les voy a dejar también un canal de YouTube el nombre de la capacitación se llama Norma Zapa y Gestores Biográficos y el canal de YouTube en donde estamos subiendo todas las grabaciones de las capacitaciones también va a estar subida esta por si desean volver a mirar será por ese medio compa yo tengo una pregunta esta aplicación Mendeley que pena pues si fue que no escuche pero tiene opción pago tiene opción gratis y tengo una última pregunta será que también se puede en Android Hola, bueno, si tiene opción paga pero eso ya es por medio de las instituciones que pagan para acceder a ella ¿cierto? para poder que la comunidad académica acceder a ella por medio del tecnológico no tenemos acceso entonces solamente es gratis y por Android no sé si tiene aplicación creo que sí tenía anteriormente pero ahora como mantiene como tan actualizada entonces no sé si tenga ah bueno acá la busque parece que sí pero no sé si es el mismo de acá puedes intentar yo también en actor ¿Hola? que estaba mirando a ver si de pronto la veían en Play Store y para compartirles que la había encontrado y yo también acabo de encontrar entonces de pronto puedes intentarlo a ver qué tal porque yo sé que él se utiliza muy constantemente por lo tanto yo sé que antes sí había una que era muy buena esta la verdad no sé qué tan buena sea puedes intentar a ver si te funciona bien vale compa muchas gracias vale y si ustedes solamente pueden tener cuenta de manera gratuita ya que el pago es por medio de las instituciones no sé si hay más preguntas no estoy haciendo más espero que les haya servido bastante ya saben que podemos ver encontrar la grabación en el canal de YouTube que se los dejé ahí y recuerden por favor la evaluación de la capacitación vale compañera muchas gracias feliz día muchas gracias feliz día eso muchísimas gracias muy interesante chicos ojalá les haya quedado claro el tema y les sirva de verdad para los proyectos que estén realizando bueno compañerita muchísimas gracias y cualquier cosita entonces la estaremos molestando bueno claro que sí pero no tienen ningún problema tengan feliz día feliz día para todos nos vemos en el transcurso de la semana chao chao feliz día chao